A partir de este domingo 4 de febrero la región comienza su particular ciclo de entroidos regalando un mapa del entroido urenzano. Desde el día 5 de febrero lunes se regalarán diariamente dos pegatinas de cada uno de los 24 personajes que forman parte de esta serie. Habrá bonitas, boteiros, cigarróns, peliqueiros, pantallas o troteiros entre muchos otros. Esta promoción también lleva asociado el sorteo de tres bicicletas eléctricas de la marca Belka con 70 kilómetros de autonomía, 14 kilos de peso, transmisión por correa de carbono y pantalla LCD inteligente. Para participar solo hay que inscribirse en la web www.presclub.laregion.es hasta el 16 de febrero a las 12 de la mañana. Se dará a conocer a los ganadores en el periódico del domingo 18 de febrero.